Para Alain Ponce Jiménez también, para Beto Ponce Jiménez, Martín Ponce Jiménez, Adelita Ponce Jiménez, Jesús Reyes, Casarrubias, Ramián Ponce González, y la familia Ponce Jiménez, Reyes Casarrubias, Ponce González, Lava Ponce y Ventura Ponce. Para todos ellos, un gran saludote de verdad, con todo cariño y con todo respeto de partidos amigos de Banas Teca. Muchísimas gracias por la invitación que nos hicieron los hermanos presidentes. Bueno, nos inviten a estar dando cuenta por el gran botilla, muy lejano. Nosotros con mucho gusto vamos a estar regresando a este bonito lugar. Mientras tanto, continuamos con más. Recuerden por ahí, nos vemos en el Facebook. Ahí estamos en su amigo Zahuala Azteca, Lapa Guerrero, también. Nos vemos en la mañana en la serie Juana número 23. Si quieren una tarjetita, por la vez es cerca y nosotros se la damos. Para los que gusten mandar, bodas, incendios, bautizos, divorcios, funerales, caripeos, cambio de sexo, cambio de look, cambio de homicidio, también de todo. En todo, amenizamos el chiste de este hermano, nos digan dónde, cuánto de nosotros ahí llegamos. A pasar, señales, otro tema bonito, otro tema bonito para todos ustedes en esta ocasión. Algo bien placada, para bailar, para los enamorados y bien correspondidos. Se llama el ruido de los zapatos, chiquipi, 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 chiquipi. No se aleja, chiquipi, chiquipi. ¡Gracias! 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 En este paso también la ropa no se escorró El deseo de estar de ropa, el deseo de la línea después un color Y el otro otro, los que llamo la ropa, si juntos siempre Hay cosas y flores, se usa el fronete y se la pudo Maravillas, calladas, recuerden las que no me conocen Todavía es quien soy, pues yo soy un maestro chiquita Aquí quiere cantar y a su escuelita hay que hablar del Señor Y si se te cuida chiquita, de cantar hubo un plenaleejo de los Youth tu母 Por la realidad, se nos escorrió El deseo de estar de ropa, el deseo de la línea después un color Y el otro 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 otro, los que llamo la ropa, si juntos siempre Hay cosas y flores, se bastante ángulos, ya dese lo have ¡Adiós! mexicana de calcún y tanarro una vez un pequeño agradecerse, compadre, les comentaba, también muchas gracias por acá estar mandando unos refresillos, muchas gracias, verdad, también es el primer lugar, el primer lugar donde no nos mandan chelas, verdad, y eso se los agradecemos demasiado pues vamos a irnos vivo en la cara de borracho, a ver, nadie, verdad, nadie es borracho aquí, compadre el ridículo lo tiene que hacer la gente, no nosotros, así es que, nada más es cierto la banda nada más toca, no, no chupa, la banda no se tiene que borrachar gracias, gracias por los pesquillos que han mandado, si nos quieren matar otros tres, por lo mismo no nos lo hacen, no nos enojamos, sale, vamos, un tema más, pues, para que no nos aburran los bares, y ya, no sé si por ahí en el TV, va a poner la música grabada un ratito, porque agarramos aire y agarramos huevos de los amigos de la banda azteca ahora, con este tema, con este tema para complacer, compadre, un corredón un corredón pesado y fasciso, al estilo de la banda ahora, con este tema, ya sabéis, 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 ya sabéis ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!